Hey que pedo banda luchística, bienvenidos a los resultados de SmackDown del 15 de Abril, pero antes de continuar suscríbanse y denle like al video si nos motivas y apoyas muchísimo, activa la campanita, recuerda que subimos videos de WWE, AEW, eventos de AAA, Impact Wrestling y síguenos en nuestro TikTok donde subimos más contenido. Para Abril Shop vemos un video recordando lo que pasó el viernes pasado y el lunes entre los usos y RK Bro y para empezar los campeones en pareja de Raw, RK Bro hicieron su entrada. Riddle dijo que estaba emocionado de estar en SmackDown con su amigo Randy y luego comenzó a divagar como siempre. Randy lo cayó y pasó a hablar de lo que pasó en Raw con los usos y su reto de unificación. Luego Randy retó a los usos a que salieran para que obtuvieran una respuesta de su reto. Los usos salieron, ellos dijeron que SmackDown es su show, donde está el linaje, después pidieron su respuesta pero antes de recibirla los usos presumieron sus logros. Randy les mostró respeto a su familia excepto a sus primos, Randy dijo que el ring es de RK Bro y también presumió sus logros y por si lo habían olvidado se presentaron y después aceptó el reto y parecía que todo iba a concluir con un careo pero regresaron a atacar a Riddle. Después en backstage vemos a los campeones en pareja que estaban hablando pero después se toparon con Lee Morgan y Rhea Ripley con las que se dijeron de cosas. Luego en la oficina de Adam Pearce Randy le pidió a Pearce que el combate de unificación se dé pero este le dice que todavía no le puede decir si se dará, aunque les avisará lo que le digan. Riddle pide un combate contra Jimmy Uso y Pearce le dice que eso sí se lo puede dar y se lo da. Vamos al primer combate de la noche y a Naomi contra Rhea Ripley. Para nuestra sorpresa el combate estuvo bien, fue bastante entretenido. Al inicio Rhea Ripley fue superior, mostró todo su poder físico. Naomi con su agilidad y flexibilidad se trató de recuperar poco a poco después de unos muy oportunos comerciales. Vimos que Naomi ya había emparejado el combate, ya no era un dominio total de Rhea Ripley y más adelante en el combate Rhea buscó el Reptide desde la esquina pero Naomi no la dejó. Después volvió a intentar el Reptide y esta vez sí lo consiguió a pesar de que cuando tenían el agarre a Naomi recibió varios codazos. Luego del combate nos anunciaron que este lunes en Raw, Naomi y Sasha Banks defenderán los campeonatos en pareja ante Rhea Ripley y Lee Morgan. Después en el backstage los usos iban a ser entrevistados sobre lo que ha estado pasando con Erke y Bro pero ignoraron a Kyla Braxton y se metieron al camerino del jefe tribal. También en el backstage Happy Corbin fue entrevistado sobre lo que pasó con Moss. Corbin dice que Moss es un segundón, algo gracioso de lo que te puedes reír pero se convirtió en un ancla y se deshizo de él. Corbin dice que está en un nivel más alto. Por último dijo que debemos esperar a que Moss se caiga para convertirse en el asmerir de SmackDown. Y por alguna razón Drogula que ahora es entrevistador y entrevista a Madcap Moss. Este dice que le da lástima a Corbin aunque le da crédito por llevarlo a SmackDown y que le enseñó a hacer chistes aunque eran malos. Luego habló sobre Humberto Carrillo, dijo que es un tipo talentoso y Ángel Garza va a estar protegiéndolo pero si creen que lo harán en las merrilleras se pueden poner su cara de besos en su trasero. Vamos al segundo combate de la noche Madcap Moss contra Humberto porque sí, es cierto, se les quitan el apellido o segundo nombre. Al inicio Moss se distrajo con Ángel Garza y por eso Humberto tomó la ventaja y también recibió golpes de Ángel. Moss se recuperó tras una tacleada, le aplicó una lanza a Ángel en la esquina y después le aplicó otra a Humberto. Para terminar aplicó una tipo de desnucadora para llevarse la victoria. Tras el combate Madcap Moss festejó en el ring. Luego en la oficina de Adam Pearce apareció Charlotte Fair para preguntar quién aceptó la propuesta de Ronda Rousey y también apareció Drew Gulag para preguntar cómo estuvo su trabajo de entrevistador. Charlotte se molesta de que lo interrumpió pero le da una oportunidad a Drew de que lo entreviste en medio del ring. Luego nos da una noticia de última hora y es que oficialmente en WrestleMania Backlash los usos se enfrentarán a Erke y Bro para unificar los campeonatos en pareja. Ahora sí vamos con la entrevista de Drew Gulag a Charlotte Fair. Nuevamente no sabemos por qué Drew está haciendo entrevistas pero bueno, al menos ya no corre por el campeonato 24-7. Drew comenzó preguntándole si está preocupada por Ronda. Charlotte respondió que no se negó el combate y que estaba protegiendo a Ronda y su gran ego. Drew le dice a Ronda Rousey que la hizo rendir en WrestleMania. Charlotte dice que eso es mentira y que estaba ajustando su sostén. Drew dice que si el árbitro hubiera visto lo que pasó Ronda Rousey sería la campeona ahora. Charlotte dice que ella es la campeona y que nunca se rindió. Luego se burla de Drew Gulag por darse por vencido en el ring y convertirse en entrevistador. Y después la reina se burla del público y dice que es una maestra en la rendición y le dice a Drew que se salga del ring. Y cuando ya se iba a Charlotte Fair la atacó y le aplicó la figura 4 con lo que Drew se rindió pero la convirtió en una figura 8 para que gritara que se rindiera. Para finalizar entró un grupo de árbitros para detener a Charlotte Fair. Después vemos un video de lo que pasó la semana pasada en SmackDown con el que se putearon los de Jackass y Drew McIntyre. Luego vimos una promo de Walter y Marcel digo Gunter y Ludwig Kaiser es que ese pedo de los nombres es confuso donde le dicen al roster que obedecerán al general. Vamos con el tercer combate de la noche Drew McIntyre contra Sami Zayn. Sami en su entrada dice que no corrió de Drew McIntyre y que no le tiene miedo que es el maestro de la estrategia y que todo lo que hace está calculado. Le dice a Drew que esta noche no saldrá corriendo y retomará el respeto que le deben. El irse transcurrió afuera del ring donde Sami huyó de Drew lo más que pudo. Sami regresó al ring luego de picarle los ojos a Drew McIntyre pero no le salió bien la estrategia porque Drew le dio una chinga le conectó el beso de Gasglow las dos veces que estuvo a punto de recibirla Claymore salió corriendo y en la segunda ya se fue entre el público y perdió por descalificación. Drew se hartó y fue por él pero nuevamente Sami salió corriendo. Luego Kyla Braxton entrevista a Ricochet Kyla le preguntó sobre Jinder Mahal este dijo que Jinder es un tipo duro pero que no está a su nivel y que es un tronco. Para finalizar dice que el campeonato no se va a ninguna parte. Después vemos a Sami Zayn en Vaxes huyendo de Drew pero se encuentra con Adam Pearce que le dice que la semana que viene se enfrentará a Drew en una lucha de leñadores. Vamos al cuarto combate de la noche Ricochet defiende el campeonato intercontinental contra Jinder Mahal acompañado de Shanky. Jinder comenzó tomando el control sobre Ricochet este se recuperó con unas patadas más adelante Jinder casi aplica el remate pero Ricochet se salió y le conectó el recoil Ricochet estuvo a punto de aplicar el 630 pero Shanky sacó a Jinder del ring. Ricochet se lanzó sobre ellos y por último conectó un shooting star press para llevarse la victoria y retener su campeonato. Logan Vaxes, Seamus, Rich Holland y Butch fueron entrevistados por lo ocurrido la semana pasada entre ellos. Seamus dice que han tenido peleas más grandes y lo de la semana pasada fue solamente una discusión. Luego dice que Butch tiene que aprender quién es el enemigo y Butch gritó New Day. Seamus siguió con la entrevista pero Rich Holland le dijo que perdió a Butch así como si fuera un niño. Después vemos al New Day firmando autógrafos pero de repente se les aventó Butch y llegaron Rich Holland y Seamus lo que desató una pelea que fue detenida por un grupo de árbitros. Luego vemos el segundo capítulo de la triste infancia de Lacey Evans. Después de la promo vemos a Natalia y Shaina. Natalia estaba quejándose pero luego nos mostraron que atrás de ellas estaba Raquel Rodríguez que se presenta con ellas. Posteriormente nos muestran que la semana que viene Ángel Garza se enfrentará a Matt Kamos y Sammy Zinn se enfrentará a Drew McIntyre en una lucha de leñadores. Vamos con el pinche perro Main Event Riddle acompañado de Randy Orton contra Jimmy Uso acompañado de Jay. Rápidamente Riddle buscó el RKO pero Jimmy salió del ring. Riddle fue por él pero Jimmy aprovechó para hacerse de la ventaja. Riddle rápidamente emparejó pero Jimmy lo controló fuera del ring lanzándolo contra la barricada y aplicándole una patada. Luego de otros oportunos comerciales vimos que Jimmy continuaba con el dominio. Riddle no tardó mucho en recuperarse tomó el control y buscó el Fluting Bro que falló y lo castigaron con una zambuida sabuana. Después de eso Randy se distrajo con Jay lo que aprovechó Jimmy para aplicar unas patadas más adelante Randy se desquitó tirando a Jay contra una mesa. Esto distrajo a Jimmy que falló su plancha y para terminar Riddle aplicó un tremendo RKO que le quedó muy chingón y el show culminó con el festejo de RK Bro. Y bueno banda este fue el resumen de SmackDown un show que fue entretenido en cuanto a calidad de lucha si se quedó corto pero bueno recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video.